Buenas tardes, soy Guillermo Romero y les voy a presentar el trabajo de Auditoría Web. La presentación está dividida en siete puntos. Una breve introducción, luego hablaremos sobre la Auditoría, definición, clasificación de Auditoría, después sobre Auditoría Web, los objetivos y los tipos de Auditoría Web que existen, el cuarto punto es si se trata de Auditoría de Páginas Web, el quinto es Auditoría de Posicionamiento Web en los Buscadores, el penúltimo punto es el posicionamiento web y, finalmente, unas conclusiones. En este trabajo se presenta un conjunto de elementos teóricos de Auditoría Web, partiendo de la definición teórica de Auditoría y caracterizando cada una de las etapas por las que se pasa. Además, recalcar como tarjeta vital la supervisión. En qué consiste la supervisión en sí en dos factores. La comprobación de que la Auditoría se ha realizado cumpliendo con los principios y normas establecidas y, a su vez, permite evaluar que el informe emitido por el Auditor coincida con la situación real de la empresa. La Auditoría es un proceso que permite evaluar las evidencias relacionadas con los informes, con la realidad que se desarrolla en una entidad. Existen hoy en día un conjunto de procedimientos lógicos que todo auditor debe cumplir para la recopilación de información. La finalidad de toda auditoría consiste en determinar el grado de precisión del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen y comprobar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. En una auditoría, el auditor tiene un papel que desarrolla en este proceso. Debe determinar el grado de precisión existente entre los hechos que ocurren y los informes que se han elaborado después de haber sucedido tales hechos. El auditor debe realizar una evaluación y un informe de los acontecimientos, conocer los principios aplicados en cada informe emitido, tener la capacidad para determinar que dichos principios han sido aplicados de manera correcta en cada situación. Lo más común es que el auditor realice su trabajo de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, aunque también existen otras normas. Clasificación de auditorías. Existen dos tipos. La auditoría externa, que es que una persona ajena a nuestra empresa realiza la auditoría. Esta persona no posee ningún tipo de vínculo ni relación con la empresa que está siendo auditada y la opinión del auditor con respecto a los sistemas de información de una empresa tendrá trascendencia entre terceros, ya que esto garantiza que la validez de la información es generada por el sistema. La auditoría interna es un instrumento que posee la propia administración de la empresa. La auditoría interna debe verse como una actividad concebida para aumentar el valor y mejorar las operaciones de la empresa y contribuir al cumplimiento de las metas planteadas. La auditoría web es un proceso que permite conocer la situación de un sitio, de una web, en Internet. Es un análisis de cualquier sitio web, contemplando tanto los aspectos puramente técnicos del mismo como la calidad y la presentación de los contenidos desde el punto de vista del marketing estratégico. Toda auditoría web permite potenciar los puntos fuertes del sitio y ver o observar los puntos débiles y asesorarnos sobre las mejoras necesarias. Los objetivos de una auditoría web pues los objetivos son varios informar de las carencias de una web y ayudar a corregirlas potenciación de los puntos fuertes optimización del sitio para poder ser indexado por los buscadores navegabilidad y usabilidad óptima por parte del usuario informar sobre qué productos o servicios visitan más los usuarios conocer qué sitios en la zona de tu web y desde dónde vienen las visitas y finalmente averiguar con qué palabra clave está mejor posicionada la web. Los tipos de auditorías web existen tres tipos diferentes de auditorías web. La primera sería auditoría web básica que incluye análisis de posicionamiento actual y revisión de elementos técnicos de primer orden. El segundo tipo sería auditoría profesional SEO que incluye la básica y añade más complementos como puede ser la optimización del sistema de navegación. Y finalmente la auditoría avanzada SEO que incluye la web y la profesional y añade más complementos como puede ser una auditoría de popularidad web. Ahora pasaremos a la auditoría de páginas web. El titular o el propietario de una web debe tener en consideración unos determinados aspectos antes de iniciar actividad en Internet. Estos aspectos serían tales como contratos de hosting, registro y protección de los derechos de propiedad intelectual, posicionamiento en buscadores, protección de datos personales y protección de la página web, el código fuente, imágenes, bases de datos, vídeos, textos, etc. El objetivo de una auditoría de página web es adaptar la página a la normativa. Para ello se debe estudiar exhaustivamente la página web tanto en su ámbito interno como en su ámbito externo, realizar, elaborar o modificar contratos a medida con las empresas con las que se acuerden la prestación de servicios y finalmente adecuar de la entidad de la página web en materia de protección de datos personales. El plan de adaptación de una auditoría de página web sería estudiar y analizar la idea de qué es lo que se persigue con la página web, qué se va a ofrecer, cuál es el diseño del contenido y, en segundo lugar, se efectuarían todas las adaptaciones externas, es decir, aquellas dirigidas a ofrecer seguridad a los usuarios. La auditoría de posicionamiento web en los buscadores es un análisis detallado de varios aspectos en un portal web que permitiría poner una estrategia para mejorar la utilización del sitio. Los beneficios son varios, entre ellos cerciorarse de que cualquier plataforma web está optimizada dividamente o no para ser encontrada por los buscadores, estudiar detalladamente cada problema que existe en la web, ayuda a suprimir cualquier error que existe en la web. Pasas a realizar, definir los objetivos que se quieren conseguir, conocer el escenario donde nos queremos posicionar y cuantificar la relación coste-oportunidad que nos pueden suponer, seleccionar las palabras claves que reporten visitas de calidad y conocer el punto en que se encuentran nuestros competidores. El posicionamiento web es optimización de la estructura de una web y del contenido de la misma con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de los resultados de los buscadores. suele ser más intensa esta técnica en sitios web con mucha competencia y el trabajo es muy amplio ya que incluye código de programación, diseño y los contenidos. Las mejoras pues conseguir que otras webs de temáticas relacionadas con el enlace con tu web existencia de redes sociales como Facebook en las cuales se puede participar y obtener visitas o por ejemplo actualizar la página con contenido original de calidad. Las novedades pues búsquedas en tiempo real, búsquedas sociales, local, búsquedas locales, búsquedas universales o personalizadas. Finalmente, como conclusión, la editoría es una herramienta útil para cualquier tipo de empresa. Permite analizar todas las secciones de una empresa, ver los puntos fuertes y los puntos a mejorar así como permite saber si está adaptada a todas las normas, las políticas de seguridad que se siguen o por ejemplo la privacidad de los usuarios y remarcar que la supervisión es un aspecto fundamental para cercerarse de que toda auditoría es perfecta. Muchas gracias.